Cuando vuelvo a mi ranchito, me acelero De Monterrey a Dios, justamente mediación Se corta ese caminito que hasta viene en propio sol Hermosísimo camino De Rambones a Pedro, ya llegando a la conquista Con San Río de San Juan Y hasta querer a su heredad En la mano se va en un poblador En la arena en la caña De los ojos bailados Encienda del porvenir Guardiando de pasaditas Con un caldito de chinón Para curarme en la crudita ¡Ay! ¡Una conquista ya! ¡Cuándo voy yo! ¡Cien! ¡Cien! ¡Ándale! ¡Oy! ¡Oy! ¡No más! ¡Cantayan! 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 Un pedacito de verde Son pequeñas otras regiones Con tierra muy productiva Para internalizaciones Una de grandes artistas No dejando esa artista ¡Ah! ¡Ah! Orgullo de los Ramones ¡Ah! ¡Ah! Tierra y guerreros, justamente mediación Se corta ese caminito que hasta tiene propio sol Un positivo camino De Ramón y Satera Ya llegando a la conquista como el río de San Juan Si sigues el caminito, un lado del sol se ve Por ahí llegas a tener la tierra de los alegres A mi año le doy las gracias a Dios por sus bendiciones Por regalarme la dicha De nacer en los ramones Si señor, ahí me lo digo ¡Qué chulo!